Bienvenidos a la guía del cómo explicar u obtener los picos aplastadores de Hulk y su estilo adicional Hulkbuster totalmente gratis, tanto en PS4 y Xbox One. Primero que todo, tienes que descargar la beta de Marvel Avengers como la versión gratis o de reserva. El fin de semana pasado estuvo la beta abierta gratis en PS4, en el caso de Xbox One también lo fue solo para los quienes lo reservaron. No te preocupes si no pudiste conseguirlos, porque del 21 al 23 la beta estará abierta nuevamente gratis en PS4 y Xbox One. Otra cosa, si quieres las recompensas deberás asegurarte de que tu cuenta de Square Enix está vinculada con la de Epic Games. Dicho eso, ¿cómo se consiguen? Para ello debes de pasar la campaña con sus 3 misiones principales que te tomarán alrededor de 4 horas, hasta el punto de poder habilitar la sala Harm, donde tienes que finalizar el tutorial. Terminado el tutorial, tendrás los desafíos Harm disponibles en la mesa de guerra y seleccionar el elitransporte. En total son 3 desafíos a completar, que consisten en 10 oleadas cada uno. Mi recomendación para que no te sea complicado es elegir la dificultad, fácil o normal. A continuación te dejaré el gameplay del cómo yo completé los desafíos. No lo he puesto completo así que verás cortes en el video, porque si no se pondría aburrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos fueron derrotados. Una vez ya completados los desafíos, te saldrán los siguientes mensajes. Felicitaciones, conseguiste la placa heroica de recompensa. La obtendrás cuando te conectes por primera vez a Marvel Avengers. Esperamos verte ahí el día de lanzamiento. Gracias por tu apoyo. Felicitaciones, por completar los 3 desafíos Han durante la beta. Desbloqueaste el pico aplastador de Hulk con bonificación de estilo Hulkbuster en Fortnite. Inicié sesión en Fortnite para reclamar tu recompensa. Luego de eso abrimos el juego y recibiremos la siguiente notificación. Objetos comprados canjeados, tus objetos comprados te esperan. ¡Gracias! 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 Y así es como lucerían los picos. A mi opinión, quedaría mejor con skins grandes, para combinar. pero como dije solamente es mi opinión tú puedes combinarlo como se te dé la gana y justo así es como lo serían dentro de partida con esto finaliza el vídeo y espero haberte ayudado te veo en el siguiente vídeo chao y y y